Proverbios 13, versículo 20. Y le vamos a dar la lectura del nombre poderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Iglesia dice, Amén y Amén. El que anda con sabio, sabio será. Más, el que se junta con necio, será quebrantado. ¿Oramos ya o no? ¿No? Padre bendito Dios mío, gracias le damos Señor por este momento, por este lugar. Por esta disposición, Dios mío, que estamos en este lugar para poder escuchar el consejo divino del Padre. Ese consejo que viene de lo alto, ese consejo que quebranta al hombre, a la mujer. Ese consejo que usted nos conoce como estamos. Sea usted con nuestras vidas, sea usted con cada corazón, sea usted Padre Celestial sacando toda mundanidad. Para poder escuchar este hombre, Dios mío, que baje. Amén, bendito Dios. Que mengue. Y que sea su presencia, Dios mío, que pueda hablar su Espíritu Santo. Porque usted conoce al pueblo, yo no lo conozco, Dios mío. Amén, amén. Oh, sí, Rey. Mi alma te alaba. Sea usted abriendo esos institutos bíblicos del cielo. Amén, bendito Dios. Gloria a Dios para siempre. Que cada versículo, que cada palabra sea dada de usted. Amén. En el nombre poderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Toma el cielo tú. Siéntese ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Toma el cielo ahí, toma el cielo ahí. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias. Santo es su nombre. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. ¿Cuánto estás con ánimo? Amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito Dios. Santo es su nombre. Amén. Para empezar una predicación, siempre uno tiene que escribir algo. Amén. Porque el que conoce al pueblo es el Señor. Amén. Yo a usted no lo conozco. Yo sé cómo se llama, yo sé cómo viene muchas veces cuando se le ve la sonrisa, pero en el interior, el corazón, yo no lo conozco. Amén. 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 Dime con quién antes te deís quién eres. ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros nos juntamos con personas que no corresponden. Amén. Y cuando nos juntamos con personas que no nos corresponden, escuchamos muchas veces consejos que no son para nuestra madre. Amén. Amén. Dime con Dios. ¿O no? Amén. Amén. Consejo. Miren. Advertir, prevenir, avisar, sugerir, incitar, asesorar, encaminar, guiar, un aviso, una amonestación. Amén. Así que cuando un hermano o mi pastor le diga estáis mal, no te van a enojar. Porque algunas veces viene un consejo, viene de Dios, pero también está el otro consejo, no, sepárate de él, sepárate de ella. Y esos vienen de él, vienen del diablo, del Señor los rebelde. Amén. Y nosotros como seres humanos, como cristianos, muchas veces los dejamos encatusar. Así es. Los dejamos engañar por consejos que no nos corresponden. Amén. Es verdad. Oh. Nosotros aquí más en el coro. Aleluya. Porque Dios lo te imaginé así muchas veces. Amén, amén. Y muchas veces nosotros le hacemos caso. Amén. Tú no servís para el evangelio. Aleluya. Sí, es verdad. ¿Cuánto vaya a durar? Amén. Son consejos que son engañadores a nuestra vida. Amén. Amén. Dios. Por eso, mire como dice la palabra, el que anda con sabio, sabio será. Amén. Así de simple. Así es. El que te pueda dar un consejo sabio, tú vas a hacer cosas sabias. Eso es todo, mire. Salta. Consejo, mire. Consejo del diccionario. Opinión. Opinión que se expresa para orientar una actuación o una determinada manera de vivir. Así es. Si tú quieres vivir bien, si tú quieres vivir bien, pide el consejo a sabio. Amén. Primeramente, primeramente, pero si no escuchas la voz de Dios, tenés que preguntarle al sabio. Amén. Gracias. No al que posiblemente, no hay que estar en mal Saíl. No, yo sé que estar en mal. Y te deja peor. Aleluya. por eso, búscate a alguien que sea consagrado y que muchas veces pueda tener experiencia porque algunas veces nosotros como hermanos vamos a buscar el consejo del hermano que es amigo ¿o no? no, yo soy amigo del hermano Aydon den un consejo yo soy hermano en Cristo del hermano Aydon den un consejo pero algunas veces los consejos no sirven algunas veces dan consejo no estoy diciéndole a ustedes sino que unición dan consejo que algunas veces echa por qué la todo a ver no está mal pedirle consejo a los padres no está mal no está mal pedirle consejo al pastor y usted tiene que tener un nivel de ¿cómo se le puede decir? de poder entender el consejo porque algunas veces usted va a escuchar un consejo lo va a tomar en práctica y algunas veces podemos fracasar y algunas veces consejo de pastoras de pastores ¡ay, échalo de la casa! ¿qué consejo es ese? ¿qué consejo es ese? anda, anda, anda caray negros y demás, ándalo ¿qué consejo es ese? en vez de unir un matrimonio lo está envenenando cada día más más envenenando, más veneno y yo que quiero arreglar las cosas y viene ese consejo y muchos hacen caso yo quiero lo mejor para mi hijo para mi hija y tengo que darle un consejo sabio de Dios aleluya y a la vez todos necesitamos consejos todos necesitamos consejos hasta mi pastor hasta yo necesito un consejo porque me voy a acercar al lado del hermano Yerso hermano Yerso ¿cómo lo estoy haciendo? estoy haciendo lo mal mejor en esto aleluya o sea que lo estaba haciendo creía que lo estaba haciendo así aleluya pero no estaba mal gloria a Dios entonces algunas veces nosotros tenemos que creer en Dios y también creer en lo que nos está dando el consejo pero el consejo sabio amén amén bendito Dios porque yo no voy a juntarme como dice la palabra el que anda con salvo sabio sabio yo no voy a juntar con una persona necia así es como nosotros que somos sabios no podemos juntarnos con personas que son de eso así es consejo entera y el consejo del rumpi anda mejor que la pastora anda por ahí parece que viene en el mismo programa que el señor nos ayude bueno bueno hay otros que no acatan el consejo hay muchos que no acatan el consejo amén dime con quien anda y te diré quien eres amén 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 el hijo sabio recibe el consejo del padre más el burlador se escucha no escucha la reverencia gloria a dios gloria a dios como están nuestras conversaciones con los hermanos quizá muchas veces los juntamos en una mesa y los envenenamos más el señor los ayude amén bendito Dios y somos peor que los mundanos y queremos arreglar el mundo nosotros si yo hubiera sido el orgullo y es verdad muchas veces tomamos unas conversaciones que son ajenas a nuestros labios hay otros peores que se juntan en el trabajo en el colegio a escuchar conversaciones que no nos ocurren bueno los que trabajan los que son dueñas de casa nos falta las que están en el negocio o no nadie va a gustar vecina ¿sabe qué? oh no sabe nada no, no sé cuéntenme y ahí empieza y empiezan esas conversaciones esas conversaciones que muchas veces te hacen mirar mal 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 a tu vecino déjase ver más mal a tu hermano esas conversaciones que muchas veces dicen yo estoy bien tú mal gloria a Dios dime con quién andas y te diré qué los pensamientos de los justos son rectitud más los consejos de los impíos engañan todos estos consejos salen en un proverbio y la mayoría salen en el versículo en el capítulo 13 en el 12 5 dice eso los pensamientos de los justos son rectitud más los consejos de los impíos en caída cuál es tu pensamiento qué piensas yo no lo conozco pero hay uno que conozco yo lo hubiera hecho de esta manera yo hubiera colocado el lechero acá y la bandera acá pensamiento que una vez nos engañamos nosotros mismos que nos dan fruto pensamiento que muchas veces hacemos caer nuestra vida a una vida pecaminosa a pensar mal a sentir algo mal delante de nuestro pastor o incluso delante de ustedes mismos no le dio y la vámonos con el comportamiento ¿cómo es mi comportamiento? ¿se dan cuenta que todo viene con un orden? ¿cómo es mi comportamiento? dentro de la iglesia y fuera de la iglesia somos los mismos somos los mismos en el colegio somos los mismos en el trabajo que algunas veces nadie sabe que somos cristianos y cuando llega la hora del almuerzo no se late ni tus ojos y deciste algunos no lo hacen ni en la casa entonces nuestro comportamiento va a haber de sabiduría al que viene detrás de nosotros oye ese es distinto ese no es igual que al otro es una persona diferente él parece que tiene un poquito más de amor él parece que no no se junta con nosotros ¿por qué? porque posiblemente sea cristiano hay otros que no con el puro comportamiento dice ¿y vos no sois cristiano le dice el mundo? ¿o no? bueno ¿y vos no y ella a la iglesia? sí pero que yo voy el miércoles el fin y el domingo el otro día ¿cuál es tu comportamiento? salí el día miércoles ¡ah! tengo que ir a la iglesia a la colmada el terno terminó el culto llegaste a la casa y tiraste el terno en el colgador bueno yo tengo un colgador ahora me lo porvivieron ahora está vacío pero muchas veces somos así nuestro comportamiento ya vamos a ver que voy a llegar tarde se van a cerrar el negocio aleluya aleluya yo y empiezo pi 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 ya ¡pum! así es yo vengo recién saliendo del iglesia y quizás pasa por fuera si este no es cristiano este no está levantando las manos este no está abrazando a los hermanos y decir yo te amo yo te quiero a donde quiera que tú vayas yo le voy contigo pero muchas veces somos impacientes sí, amén bendito Dios ¿o no? amén nuestros días recibí una reflexión de mi esposita me dijo hoy soy hijo de Dios también te la polera no es que estoy dentro de la casa dentro de la casa nadie me dé tengo que cuidar mi manera de vestir como ando como salvo tengo que cuidarme por eso tengo que cuidarme mi manera de vestir en mi comportamiento en mis conversaciones tengo que tengo que tengo que ser aprobado por Dios amén bendito Dios sí señor pero si fallo en algo ¿ustedes creen que Dios va a aprobar? no, tiene cualquier amor pero es un mundano cualquiera y una bañada una buena feita no te va a hacer el mejor cristiano un buen peinado para la hermana no te va a hacer una mejor hermana ni el que el vestido te llegue al piso está en ti en tu interior en tu vida tu pensamiento no, yo soy cristiano solamente cuando voy a la iglesia y yo nací así mi papá y mi mamá eran así yo la vez soy así ¿cuál es el cambio entonces? ¿cuál es el cambio? mi papá le pegaba a mi mamá yo también pues el no bueno así me pegan a mí Dios no miente Dios no engaña pero si Dios te va a decirte estáis mal estáis mal y te lo voy a decirte aquí como allá afuera no, me voy para Ica porque en Ica nadie me conoce en la puerta de la cárcel ahí estaba usted es diferente usted no debe estar aquí usted tiene que estar porque el Señor te conoce el Señor te conoce somos nosotros que muchas veces no conocemos a Dios decimos no, yo le canto yo le halago pero muchas veces no lo conocemos si lo conocemos teníamos todos con alaban le sigamos con el consejo ¿a quién le está pidiendo consejo usted? ¿a Dios? ¿San orilla a pedir un consejo? Señor estoy mal necesito esto ¿por qué la pude? yo muchas veces cuando no conocía al Señor en la antigüedad yo recibía consejo al que hablaba bonito yo le creía parte pero uno cuando ya empieza a conocer esto no esto no y empieza uno tiene que empezar a dejar cosas de lado no, esto no me sirve esto no me conviene nosotros somos cartas de ida y a donde quiere que vayamos nosotros hay uno hay uno hay uno este es hijo de Dios o puede decir al revés este era hijo de Dios o puede decir y este no es hijo de Dios bendito ¿me han dicho alguna esta o no? no cuando estaba en la iglesia me decían muchas veces ¿por qué no tuvimos gallo de iglesia? si pero los días el miércoles tiene y uno tiene que tomar estos puntos estos los pensamientos la conversación el comportamiento el cuerpo el vestir siendo hijo de Dios siendo hijo padre siendo esposo siendo esposa tiene que recibir esto porque no solamente el hijo de Dios viene a la iglesia a levantar la mano y cuando se va se va igual hay características del ser humano cuando es cristiano yo era así antes bueno Dios te cambia yo cambio el carácter ¿cómo era yo? yo era el grosero número uno y yo llamaba yo era jefe de una de una empresa y yo llamaba de una esquina a otra a puro carabato como era el jefe no me hicieran nada pero Dios me sacó eso me fumaba una cajetilla y media y decían Dios me sacó eso ¿por qué? porque un día X llegué a la iglesia y empecé a recibir el consejo divino del Padre y me decía eso está mal con eso no voy a entrar al cielo con eso no voy a poder alabar ni bendecir con libertad mi nombre bueno le ha pasado unas veces cuando sabemos que estamos mal y de repente estamos y nos cantamos con fuerza nos cantamos con esa libertad porque sabemos que estamos con ese corazón cochino negro lleno de pecado pero el que está con libertad si amén mi alma te alaba mi alma te bendice y mi alma te alaba cuando tienes corazón limpio estamos rajando la puerta y mi hermano José aleluya mi alma te alaba señor mi alma te bendice y algunas veces nos juntamos con hermano ni una aleluya ni una aleluya nada que estará pasando en nuestra vida que estará pasando con 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 lo que Dios quiere de nosotros nos estamos enterrando nos estamos dejando de lado no hay mucho compromiso seguir al señor oh yo no quiero nada más no si así como estoy estoy bien bien yendo más abajo Dios quiere un cambio de nosotros Dios quiere un cambio de mí de usted y cuando venga ese cambio va a venir va a venir el gozo del señor y el señor te va a tocar y vaya a danzar vaya a hablar en lengua porque hay profetas que llegan y se levantan por la nada dan regla y empiezan pero cuando Dios quiere algo quiere con un vaso limpio cuando Dios quiere algo va a usar un vaso que no tenga suicidio que no tenga mentira que no tenga cogresía que no tenga adulterio que no tenga gloria a Dios busca el consejo de Dios busca el consejo ese consejo de Dios quizás muchas veces te va a doler muchas veces te va a doler el consejo de Dios yo quiero ese trabajo no te dice el señor pero por qué porque yo quiero que no yo te tengo esto reservado para ti lo mejor te lo tengo para ti y hay trabajo y trabajo que el señor bendiga a su pueblo no se olvide el mejor consejo viene del padre las mejores conversaciones viene en un pueblo limpio en un pueblo que verdaderamente conoce al señor los buenos pensamientos siempre vienen cuando uno quiere hacer crecer la obra podríamos hacer esto podríamos hacer esto para qué para que vengan que sea un ánimo podríamos hacer esto para qué porque puede que mi tío llegue puede que mi madre llegue puede que mi padre llegue puede que o no y Dios conoce mi vida Dios la conoce y así como la conoce la vida también conoce la vida amén bendito Dios aleluya bendito Dios mire lo que noté aquí y eso es verdad muchos de nosotros buscamos el consejo en el Orozco tranquilo no lo ve en brujos en el tarot ay hermano como un hijo de Dios puede ir si hay tal vez aquí no pero hay hay no le creo hermano es verdad yo no coloco ninguno pero han salido algunos buenos o si no vuelven al mundo y empiezan nuevamente que si sería así es con la mentira empiezan con el con con leerse las cartas así es y después que escucharon después que sintieron después que vieron los milagros así es vuelven atrás aleluya consejo consejo bueno fíjate de Jehová fíjate fíjate del Señor nada más que el Señor te lo vio pongan gloria a Dios gloria a Dios para siempre gloria a Dios gloria a Dios para siempre gloria a Dios gloria a Dios para siempre saben ustedes que muchas veces hay un mal consejo que ese consejo te puede llevar a la muerte que ese consejo muchas veces te puede llevar a suicidarte que ese consejo muchas veces te puede llevar a perder tus padres tus hijos consejo que muchas veces te te llevan a perder tu vida espiritual tu vida matrimonial por eso estamos acá porque lo único que conoce es Jehová y hemos venido a buscar este consejo tal vez cuantas veces hemos escuchado ese consejo de Dios quizás cuantas veces hemos escuchado un consejo que muchas veces Dios nos quiere dar y muchas veces nos desechamos ayúdanos Señor gracias Dios mío por esta palabra deposítela en mi vida primeramente Señor en mi ser porque muchas veces yo he prestado oído quizás a lenguas engañadoras a lenguas que quizás me decían estáis bien y en verdad estaba mal ayúdenos Dios mío tenga esa misericordia en su pueblo esa misericordia que ha tenido hasta el día de hoy ayúdenos Señor siga dándonos la fuerza siga dándonos esa fortaleza para poder seguir adelante bendiga esta palabra bendiga nuestro ser bendiga esta iglesia bendiga nuestro pastor la hermandad gracias bendito amén gloria a Dios para siempre santo a Dios si mi pueblo son igual mi nombre es invocado se olvidará gloria 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 que hoy te conaré y te ganaré y los cuatro rincón en la tierra me puede oír a mi llorar con la luna de esperanza por un futuro que pronto vendrá promesas de un avivamento y el día entero va a tomar recibimos la promesa lo mejor sabió que cumplirá vive en tu tierra existe un pueblo vive una iglesia que te da que clama por ti y que crea en la promesa que Dios vendrá a restaurar nuestra tierra y mi pueblo y mi pueblo sobre el cual mi nombre es indotado te humillará te humillará te orará te humillará 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 oiré te humillará Amén. 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 Luego mirarás y me llorarás y mi rostro juntarás. Luego mirarás y me llorarás y me llorarás. 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 Luego mirarás y me llorarás. Luego mirarás y me llorarás. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!